El Partido Socialista Unido de Venezuela respaldó la decisión del Ejecutivo Nacional de trasladar al país las reservas internacionales constituidas en oro. Esto como parte de una estrategia para el fortalecimiento de la economía venezolana. A través de un documento calificaron de apátrida los cuestionamientos esgrimidos por la oposición en contra de esta medida soberana que busca proteger los intereses del país al colocar las reservas en economías emergentes, así como la repatriación del oro. No dudamos en calificar de apátrida de la Mesa de Unidad Democrática y lo que representa los grandes intereses de los consorcios internacionales y por supuesto de los países capitalistas que hoy están sumidos en una profunda crisis. La MUD intenta manipular nacional e internacionalmente al hablar de una operación, entre comillas, operación para mudar en secreto las reservas internacionales. El Banco Central de Venezuela está autorizado, como todos sabemos, constitucionalmente, junto con el Jefe del Estado para administrar con los criterios de seguridad, confiabilidad y transparencia las reservas internacionales. El Banco Central de Venezuela está autorizado, como todos sabemos,